Tengo pizza en los ojos también, mira, acércate. ¿Tienes pizza en dónde? A ver. ¿Qué está pasando? En los ojos, acércate. ¡No mames, tienes pizza en los ojos! ¿Cómo te metieron la pizza ahí en los ojos? Pero vende empanadas, fallé en la vida. Tienes pizza flotando encima de ti, tienes pizza en los ojos, tienes pizza en la ropa, pero vendes empanadas. ¡Gracias!